Hombre, ¿qué pasa, José? ¿Qué pasa, Ricky, tío? Tú, tengo un mazo de hambre. ¿Te sacamos juntos o qué? Bueno, tú, a ver, ahora ya es la hora de cenar aquí en Taiwán, pero bueno, vale, ¿qué te apetece, bro? Pues entonces un Starbucks, ¿no? Múltiplo. A ver, lo que cena yo todos los días, tronco. Venga. Pues hacemos el pedido, ¿ok, Ricky? Vale, venga, tío. ¿Empezamos por qué? ¿Por bebidas o cómo? Venga, una bebida caliente... mi tica tiene que caer, ¿no? Yo voy a ir a por un café, pero de té matcha. Y no cualquiera, sino que hay uno aquí de pera que la verdad que sí que me apetece pedirme. ¿Matcha? Pero tú no estarás en Asia, ¿no? No es típico ahí. No, 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 qué va. Pues a ver, yo también algo diferente, venga. Por probar chocolate naranja vainilla venalate. Venga, esto va a caer de uno. Y como bebida clásica, un frappuccino chocolate, ¿no? Sí, la verdad que ahora en verano te hace calorcito en trago frío. ¿Mola mazo cenar un frappuccino, tú? Oh, claro, tío. Y gastarme mazo dinero es increíble. Y en cuanto a comida, tronco, yo estoy viendo cosas chulas. Hay un plato vegano con en plan carne vegana y salsa pesto. Para empezar, ¿qué me puedo pedir? Unos croissants, bocachas, bagels, mi tico, vale. Pues venga, una focacha de pollo calentita, así me entra. Y justo aquí al lado hay otro plato nuevo que es un bocata de cerdo, al estilo así un poco más asiático. Se notan las diferencias entre la carta, al final tienen sus diferencias, o sea que sea una misma cadena. Pues terminemos con algo dulce, ¿no? Una cookie, ¿no? Vale, yo cookie chocoblanco con nueces horneadas. Pues yo aquí tengo una de chocolate y marshmallow, brutal, perfecto. Pagamos la compra y que nos la entreten. Pues nada, chicos, aquí está la comidita, aquí tengo yo todo. Yo no puedo más con mi vida, tengo mucha hambre. Fua, muchísima hambre, Franco. Hay mucho trabajo detrás de youtuber, hemos tenido que hacer muchos planos, la intro, la miniatura, no es tan fácil, ¿eh? No te creas que es sencillo ser youtuber, ¿eh? Se ha enfriado de hecho un poco la comida salada, pero bueno, seguro que se ha disfrutado igualmente. A mí el total de la compra de este pedido ha sido 19,10 euros, de estos cuatro productos. Starbucks no es de los sitios más baratos, ¿no? Desde luego. ¿A ti cuánto te ha costado, Ricky? Pues a mí me han costado 675 dólares taiwaneses, que son más o menos 22 euros. Aunque estemos en Taiwán, que es mucho más barata la comida, Starbucks no es la tienda que vaya a notarse esa diferencia. Sí, este cafecito que me estoy tomando, bastante rico y nada, ha costado 4 euros y medio. Buen café, ¿eh? Ya puede estar bueno el cabrón. Pero sí, este de avena, naranja tal, la verdad que se nota muy dulcecito y está muy rico. Pues este que me he pedido de matcha con sabor a pera. No se queda corto, ¿eh? Porque me ha costado 160 NTs y como lo he cambiado a leche de avena, me ha costado 180 NTs. Eso son como 6 euros por este maldito matcha latte. Pensándolo así, dices, pero ¿a dónde vas, chaval? ¿Por una bebida a 6 euros? A ver. Clásico sabor a té matcha, pero sí que se le nota dulce de fruta con un poco de sabor a pera y por encima le he echado como trocitos de pera disecados. ¿Me lo pediría otra vez? Pues no, porque es demasiado caro. Pero un matcha latte de toda la vida sin más, lo prefiero. Vamos a por lo salado. Yo me he pedido esta focaccia de pollo que lleva queso, lleva espinaca, lleva tomate, lleva evidentemente pollo. Me ha costado concretamente 5,20. Estamos teniendo en cuenta que son pedidos también a domicilio y va a ser un poco más caro que entienda. Pero vamos, 5,20 euros este pollo. Euros este pollo. Y joder, casi me cargo esto. Pues a diferencia de España, el pedido, que me ha sorprendido mucho porque con otras tiendas sí que es así, el precio es igual en Foodpanda, en Uber Eats que en la tienda misma. No he podido esperar a darle un bocado ya. ¿Qué tal está esa focaccia? Muy rica. No va a ser la mejor focaccia que he puesto en mi vida, pero joder, muy rico. El pan de focaccia me parece brutal y con el queso que tiene y el tomate está súper jugoso. ¿Tú por qué vas a empezar? Por el salado que lleva pan. Y este que tenemos aquí es un bocadillo de cerdo. Este cerdo lo han hecho más al estilo taiwanés. Lleva cebolleta china, carne picada de cerdo, ajo, un poco de chile. Luego aparte se nota un poco el vino de arroz. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Pues sinceramente está bastante bueno. Me ha costado 125 NT, que son 4 euros. Y no está tan mal. O sea, me lo esperaba bastante peor. La dulzura de la cebolla, de la cebolleta china con el ajo y un poquito el picante y tal. Muy bueno, ¿eh? Me ha gustado. Chin, chin. Y nada, esto va por nuestras carteras, que hoy han ardido un poco. A ver, esto no hace falta que se le presente mucho, porque es un frappuccino de chocolate clásico, con nata por encima, sirope de chocolate. Todo el mundo, si ha ido a Starbucks, seguro que lo ha pedido. Sí, todo el mundo va a conocer qué es un frappuccino de chocolate. Es que a día de hoy, quien no sepa quién es un frappuccino de chocolate, que salga de casa y conozca un poco el mundo. Esto sí que me parece interesante, la comparativa de cuánto nos ha costado cada uno, siendo el único producto similar, el mismo producto que hemos pedido y de tamaño también. A mí concretamente me ha costado 6,40€, loco. Pero tú has subido en mazo de precio, juego, eh. Pues a mí me ha costado en concreto 140 NTs, que son 4€ y pico. Dios, me está entrando increíble. Está buenísimo. Muchísimo mejor que este mazo de chocolate. Mazo, mucho mejor. Es que un frappuccino de chocolate siempre entra increíble, eh. Hay que decir que, a ver, el café de Starbucks no está malísimo. Pero sinceramente, por el precio y todo, pues no es de lo mejorcito, ¿no? Sin embargo, su frappuccino a mí sí que me convence. Y este es el plato de pasta pesto, pero es vegetariano. Tiene como estos nuggets falsos. Bueno, un pesto que está ok. Bueno, este pesto está hecho con la albahaca de Taiwán y no la de Italia, pero el nugget falso, la verdad que parece carne, eh. Es aceptable. José, por ejemplo, en España, ¿cuántos Starbucks hay en total? Pues mira, para dar datos me pongo hasta las gafas y todo. ¿Qué parece más intelectual? ¡Oh! En España tenemos 140 Starbucks en total. En Madrid en concreto, la capital, 50 tiendas de Starbucks. Que puede sonar como mucho, pero ojo a este dato. En lo que es Taipei hay más de 200 tiendas de Starbucks. Con solo Taipei hay más tiendas de Starbucks que en toda España. Y luego, en todo Taiwán hay más de 500 tiendas de Starbucks. Así que ya veis la diferencia entre lo que le gusta a los taiwaneses. ¿Cuánto mercado hay para tiendas de Starbucks en Taiwán en comparación a España? Una de las razones es el del por qué, pues obviamente, tío. O sea, si tú vas a una cafetería y te puedes pedir un café con leche por un euro y medio, ¿qué me estás contando? Y tenéis que tener en cuenta, chicos, una cosa. Que es que Taiwán, de tamaño como país, es más o menos el tamaño de Cataluña. Y que tenga tantas tiendas más de Starbucks es que juegue. Sí, porque la verdad que en Taiwán hay muchos Starbucks porque sí, porque el café no es algo súper local tampoco. Y sí, tiene un poco el estatus, ¿no? De, ¿sabes? Tienes un vaso de Starbucks por la calle y la gente dice, joder, pues mira, ese se ha gastado un dinerito, ¿eh? Para comprarse ese café y tal. Bueno, cada vez es más común el café. En los 7-Elevens te puedes pillar un café con leche por 60 nts, que son 2 euros. Pero sí, es el estatus, la comodidad, los establecimientos son muy bonitos, cómodos, ¿sabes? Tienen enchufes para que puedas estar ahí todo el día. Pasar una tarde al final entera con tus proyectitos y tal. En cuanto a lo del estatus que dices, también es el tema al final de Starbucks es una tienda mucho de postureo, ¿no? Entre comillas, tal. De, joder, qué guay tú, Starbucks. Vamos ahí a tomar un café con nuestros macs. Entonces, sí. Un poquito de toque dulce para terminar el desayuno y la cena, cada cual con los suyos. ¿De qué es tu cookie? Chocolate blanco, nueces y miel. Me he vuelto muy fan del chocolate blanco dentro de los postres. Aunque es una tableta sola así no me llama mucho, porque del chocolate no tiene nada, ya sabemos, pero dentro de postres me encanta. Muy goloso. Y la cookie, esta me ha costado 3 euros. Pues a mí este cookie, este me ha costado 40 nts, que es euro y con 20. Bastante más barato, ¿eh? Joder. Este cookie es de cornflakes y queso. Al principio me quería pedir una de chocolate, pero ya no les quedaba. Entonces me han dado esto. Es dulce, pero se nota mucho el sabor a queso. Entonces es como dulce y salado, como a nosotros nos gusta. Y el mío es una cookie crujiente, en plan galleta a galleta. Si no es como una cookie dough, ¿la tuya cómo es, José? Mítica cookie blandita que se parte y textura que está muy, muy, muy buena. Yo me he quedado bien a gustito, con fuerzas de empezar el día. Y yo de acabármelo e irme a sobar ya. Pues nada, chicos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. De nosotros comparando el Starbucks de Taiwán con el Starbucks de España. No os olvidéis de suscribiros al canal, dadle a like. Y dejadnos un comentario debajo con qué otras cadenas os gustaría ver el canal. Y nada, para la próxima un McDonald's para desayunar, ¿no, Ricky? ¿O qué? Increíble. Que te pide el cuerpo, si no. Estaros atentos porque vienen más aventuras de FUXIO. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!